Así que realmente voy a poder completar todas las películas de Marvel Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien de todo corazón Espero que estén en sus casas, seguros, sanos Y disfrutando este tiempo que tenemos que estar más encerraditos Estar con sus familias, con sus mascotas, con sus hijos Ojalá pudiendo hacer cosas que los distraigan y que les hagan bien Una de esas cosas sin duda, o al menos para mí, es ver hartas series, hartas películas y leer Que son cosas que a mí no solamente me distraen y me hacen pensar en otra cosa Sino que todo lo que tiene que ver con contar historias A mí me resulta muy apasionante porque siento que nutre mi imaginación Me da ideas, me inspira de muchas formas Entonces pensé que sería entretenido hacer un video con mis recomendaciones Qué series y qué películas ve y algunas recomendaciones de lectura También considerando que estamos pasando harto más tiempo en la casa En este periodo tan extraño que estamos viviendo Miren cómo se ve la colita del Ati Ati Qué rico Obviamente considerando que estamos en la casa Busqué las recomendaciones en tres sistemas de streaming a los que yo tengo acceso Que es Netflix, HBO Go y Amazon Prime Por supuesto que no les voy a recomendar películas de los cines Porque no podemos ir a los cines Entonces voy a ir por cada una de esas plataformas recomendándoles las series que más me gustan Como también las películas Disney y Marvel que podemos encontrar en cada una de ellas Así que sin más preámbulos Uy, no me suelo Empecemos Voy a comenzar por Amazon Prime Que debo decirles que es mi plataforma de streaming favorita por el momento Siento que tiene películas mucho más nuevas que las otras dos plataformas También siento que tiene un catálogo mucho más amplio Al menos en películas que me gustan a mí Y que les voy a recomendar ahora Que tienen que ver con Marvel y con Disney Tiene Moana Que la vi hace poco de hecho Tiene la última del Rey León Tiene Toy Story 4 Zootopia Aladdin Con la última versión que salió con actores La última de Dumbo Ralph Breaks the Internet O sea, Ralph el Demoledor 2 Está también la última del Cascanueces Que esa la tengo en mi lista de pendientes Porque todavía no la veo Y estoy curiosa por saber qué tal es También está Lilo y Stitch Y el regreso de Mary Poppins Que a pesar de que esa película no me encantó Igual estoy curiosa por verla una segunda vez Respecto a Marvel También tenemos muy buenas alternativas en Amazon Prime Que es algo que particularmente me entusiasma Porque decidí que voy a ver Todas las películas Marvel de nuevo ¿Por qué? Porque siento que me abstraen Completamente Y además que también me gusta Esto quizás suena un poco raro Pero me gusta que Por más desastroso y terrible Que se vea todo Siempre al final encuentran una solución Y todo vuelve a estar bien Entonces Creo que en ese sentido Me resulta bastante inspirador Comencé viendo Capitana Marvel Que fue la segunda vez que la veía Y la disfruté mucho Y después de esa Empecé por el principio cronológicamente Es decir Vi Capitana América El primer Avenger Además de esas Tengo una súper buena selección Para efectivamente ir completando De ver todas las películas Marvel Por ejemplo Tenemos Avengers Endgame Bueno Capitana Marvel Tenemos las Tenemos dos de Capitana América El primer Vengador Y el Winter Soldier Tenemos Iron Man 1, 2 y 3 Tenemos Guardianes de la Galaxia 1 Y tenemos Thor The Dark World Así que todas esas Las voy a estar viendo Muy, muy pronto Respecto a las series En Amazon Prime Les quiero recomendar The Marvelous Mrs. Maisel Esta serie yo se las nombré En un vlog semanal Si no me equivoco Hace un tiempo Me encantó Ya vi todas las temporadas Que están disponibles En Amazon Prime Lamentablemente Ahora tengo que esperar Parece a finales de año Para que salga una nueva temporada Y me ha pasado Que extraño ver la serie Y extraño Ver a los personajes Que encuentro que son súper únicos Trata de una mujer En los años 60 Justo en el cambio Como el 59 60 Que se divorcia Y que decide Dedicarse a la comedia En stand-up Es de la creadora De Gilmore Girls Es súper divertida Encantadora Creo que también es una serie Muy ideal Para distraerse Para divertirse Y para reírse un rato Y en Amazon Prime Estoy viendo This is Us Que es una serie Que me tiene obsesionada Porque creo que es Que va muy bien Con las cosas Que a mí me gustan Como de psicología Del tema de la familia Del tema de los hermanos Porque trata De una pareja En los años 80 Que tienen a unos mellizos Y que además Adoptan a otro niño Y la serie Es muy interesante Porque la narran Con mucho Mucho flashback Entonces a veces Estamos en el presente A veces nos vamos A cuando recién nacieron Los niños A veces nos vamos A cuando los niños Tienen 9 años O 17 años Y así se va armando La historia familiar Y también Cómo la historia familiar Al final Afecta la historia individual De cada uno De los integrantes De la familia Súper súper buena Emotiva Siento que también Es para reflexionar Sobre la vida Sobre el amor Sobre las relaciones Me ha gustado muchísimo Por último En Amazon Prime Les quiero recomendar Sánate Porque siento que Es particularmente Un buen momento Para ver una serie así El primer capítulo De hecho Es de Joe Dispenza Que es uno de los Gurú Expertos De la autoayuda Y el crecimiento personal Que a mí me encanta Es de mis favoritos Y cada capítulo Cuenta Con un experto En la materia Y habla sobre Cómo podemos sanarnos A nosotros mismos Y esa sanación Va más allá De por ejemplo De que tenga una enfermedad En particular Sino que es sanar El alma Sanar las emociones Y cómo poder Hacernos cargo De nuestra vida Y crear una vida Que nos haga más felices Ahora paso a HBO En HBO Solamente tengo Una película Disney Que les quería recomendar Que es Christopher Robin Que salió hace un par de años Con Ewan McGregor Esta película Me gustó harto Siento que es una película Dulce No es una película Inolvidable Pero es bonita Es liviana Es tierna Y creo que en ese sentido Es ideal para verla En esta época Respecto a las series Les quería sugerir Westworld Probablemente Ya se las había mencionado En algún minuto Porque Westworld Ya va en su tercera temporada Acaba de empezar Su tercera temporada Es súper súper buena Es de un futuro Distópico De inteligencia artificial A mí me encanta El tema de la inteligencia artificial Entonces trata Sobre este parque Que se llama Westworld Donde las personas Pueden ir a Digamos como Dejar todas sus cosas De lado Y hacer lo que ellos Quieran con total libertad Y sin ningún castigo Y eso lo pueden hacer Con estos robots Con esta inteligencia artificial Que parecen seres humanos Pero que no lo son Y obviamente La historia va En el despertar De estos seres De inteligencia artificial Y de la venganza Que pueden tener Contra los seres humanos Siento que es una historia Súper bien construida Súper original Y que de alguna forma No se siente Tan distante A hoy día Digamos A la sociedad Que vivimos hoy en día Así que es súper súper interesante Y también en HBO Les quería recomendar The Outsider Que está basada En un libro de Stephen King Esta es mucho más Oscura Más escalofriante Trata sobre Unos asesinatos De unos niños Y de que claramente Hay algo Sobrenatural Que está cometiendo Estos crímenes A mí me ha gustado mucho Pero como les digo Es una serie más oscura Y más Difícil Digamos Si es que están buscando Algo más liviano Algo más de entretención Como más No sé Más sonriente Por último Big Little Lies Que está basado En el libro de Lilian Lilian Moriarty Espero no O Lian Moriarty El libro es excelente Por si acaso Si se animan Les recomiendo Completamente ese libro Y la adaptación Del libro La serie Encuentro que es excelente Está protagonizada Por Reese Witherspoon Nicole Kidman Muy muy buena Están las dos temporadas En HBO Y respecto a películas Marvel En HBO Go Muy pronto llega La segunda de Spider-Man Que es lejos de casa Así que estoy A la espera de esa película Porque no la he visto todavía Así que realmente Voy a poder completar Todas las películas De Marvel En Netflix También tenemos Una buena selección De películas Disney Tenemos Enredados Intensamente Viaje Atlantis Monsters Inc Encantada Bolt Up Ralph 1 Así que ahí podemos ver Las dos Sí que tenemos Las dos plataformas Alicia a través del espejo Y Maléfica Y respecto a las series Bueno en realidad En Netflix Hay muchas muchas buenas Últimamente vi Lock and Key Que es bastante nueva En la plataforma Que me gustó mucho Porque es fantasiosa Y trata sobre una familia Que llega a una casa antigua A mí cualquier historia Que comience Con alguien que llega A una casa antigua Llena de secretos Ya me gustó Y esta serie me pareció Súper mágica Súper entretenida Y súper distinta también Les recomiendo Good Girls Que es un poco más De comedia Otra clásica Mad Men Si nunca han visto Mad Men Es súper súper buena De los años 60 En Manhattan De los hombres Que trabajaban En el tema De la publicidad Súper interesante También verlo Como un análisis Un poco de la sociedad Y el tema Del machismo Súper buena Atypical Otra serie de comedia Que también Encuentro súper interesante Para poder entender Más el tema Del autismo Es muy bonita En la relación familiar También Muy linda Y se acerca Este año Llega La última temporada Así que también Es una que podemos Como ya ir cerrando De alguna forma También Anne with the Knee Ya cerró Son tres temporadas Las tres son maravillosas Se las recomiendo De todo corazón Esa sí que es una serie Para quedar con una sonrisa Y con el corazón contento Porque es hermosa También Jane the Virgin Otra muy buena opción Para reírse Súper súper buena Dead Like Me Es más una mezcla De comedia Y drama Protagonizada Por Christina Applegate Y Linda Cardellini Muy buena también Hay Una serie nomás O sea Una temporada creo En Netflix Y por último Cómo vivir contigo mismo Que también encontré Que era una propuesta Súper interesante También tiene que ver Un poquitito Con la ciencia Tiene que ver Con la clonación Estaba protagonizada Por Paul Rudd Que es Ant-Man Y súper buena Me gustó Solamente tiene Una temporada Porque se estrenó En diciembre Si no me equivoco Y es súper entretenida Me gustó La encontré original Y me gusta mucho Paul Rudd también Así que Buenos puntos para esa Y ahora En términos de lectura Seleccioné Cinco libros Para recomendarles Pero les voy a dejar Abajo Un playlist Con los últimos videos De los wrap-ups De lectura Porque Ahí hay hartas Más recomendaciones Si es que les interesa Particularmente El tema De buscar Un buen libro Pero esta selección Creo que Como que Reúne bastante bien Mis gustos Y si es que En general Como compartimos Esos gustos Creo que les van a gustar En primer lugar Tengo a Cecilia Ahern Ella es una de mis Autoras favoritas Porque siento que Sus novelas Son muy románticas Muy emotivas Y todas Las he disfrutado Muchísimo Quería recomendarles En particular Where Rainbows End Que es la que luego Hicieron película Porque es que Es extraño Porque parece que En Gran Bretaña Se llamaba el libro Where Rainbows End Pero en Estados Unidos Se llama La Rosie Y creo que así También se llama la película Bueno Ese libro Es maravilloso Se los recomiendo De todo corazón Pero si no encuentran ese Cualquiera de Cecilia Ahern Siento que es una buena alternativa Son libros Súper bonitos Este también Me gustó mucho Creo que son Novelas que realmente Te atrapan El corazón Te distraen Y en general También te dejan Con una sonrisa Que eso Eso es lo que más queremos En estos momentos Ojo que estos libros Se los estoy mostrando Que los tengo en papel Pero todos son libros Que también obviamente Están en versión digital Entonces que los pueden leer Ya sea en el iPad En Kindle O incluso En el celular Porque claro Obviamente no podemos salir A comprar libros Pero siento que La opción de comprar Los libros en digital Es súper bueno Y en general También es más económico Segundo Harry Potter Obvio Porque para mí No hay nada en el mundo Más reconfortante Que leer Harry Potter Es lo máximo Si es que nunca lo han leído Por favor Léanlo Vale la pena Es Yo amo las películas Pero igual es un mundo Aparte A las películas Mucho más detalle Mucha más información Son realmente Mágicos Y si es que ya no han leído Y son tan fanáticos Bueno Pueden leer su favorito Pueden empezar desde el comienzo Como yo empecé el año pasado Pero realmente Esta es una lectura Que al menos a mí Me hace sentir muy muy bien Continúo con Máximo Este libro Máximo Máximo Usted puede sanar su vida De Louis Hay Creo que también Es un momento Súper importante Para reflexionar Para pensar Sobre nuestra vida Y ayudar a sanarnos Un poco lo mismo De la serie Que les recomendé En Amazon Prime Este libro es maravilloso Siento que Es para sanar Cualquier cosa Como No importa Donde ustedes estén Como parados En la vida Siento que esto tiene Una forma De mejorarla De sanar Algo en ustedes Es realmente Hermoso Si no lo han leído Por favor Échenle un vistazo Porque Siento que tiene Como el poder De cambiar De cambiar la vida Realmente No puedo creer Que se me olvidó Comentarles Sobre El último libro Que es Quizás el que más Me emocionaba Porque es el más nuevo Lo terminé Hace Un día Ayer Creo que fue Y es Excelente Es Un thriller Suspenso Así que Es un poco Aterrador Bastante escalofriante Un poco perturbador También Pero realmente Increíble No recuerdo La última vez Que un libro Me atrapó A este nivel Lo leí En 24 horas Porque no podía Parar Realmente Excelente Esta autora Ya he leído Dos anteriores De ella Pero que tienden A ser más románticos Más como de drama Contemporáneo Y este era su primer libro Más como un thriller Y de verdad Se pasó O sea 100% recomendado Por favor Si lo leen Me dicen También está en español Excelente Por último Como un poco De promoción personal Pueden leer Mi libro Vienen por ti Que como les decía También está En digital Está para kindle En itunes Y en google play Por si lo quieren leer Que es de fantasía Juvenil Muchas muchas gracias A quienes ya lo han leído Y todavía no puedo creer Que tengo un libro publicado Es como Es demasiado Demasiado irreal Esas son entonces Las recomendaciones Que les quería dar De películas Disney Marvel De series Y de libros Para leer Estando en la casa De todo corazón Espero que estén Súper súper bien Cuídense Intenten lo más posible Quedarse en casa Yo sé que hay algunos Que les ha costado Por tema de trabajo Pero dentro de lo que se pueda Siento que es súper importante Que cada uno de nosotros Aporte su granito de arena Cuídense mucho Les mando un abrazo enorme Y como este video Es de recomendaciones Por favor siéntanse libres De dejar todas las recomendaciones Que quieran abajo Para mí Y para todos los otros Que estamos acá En el canal Porque creo que una muy buena manera De pasar estos momentos Es nutrirnos De historias fascinantes Ya sea a través de la lectura O a través de la pantalla Les mando un abrazo enorme Que estén súper súper bien Y nos vemos a la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!